¿Cómo? ¿Se tardó poniéndose? Sí, hoy sí, y más porque los cabellos de atrás como que se despegaron tantito, ¿sí ven? Oigan ya, este de hecho, ¿sabes qué? Chingue su madre, voy a hacer una cita ahorita mismo, voy a hacer una cita ahorita mismo con el estilista Voy a hacer una cita ahorita mismo, aquí en directo amigos, voy a hacer una cita, ya, ya me voy a cortar las greñas Eh, vamos a ver, quiere hacer una cita, sí por favor, este, ¿qué día quiere? A ver qué día está disponible amigos A ver qué día está disponible hacerme una cita, el otro día chequé y no había como hasta septiembre ¿Cómo que hasta septiembre? Pues qué o qué, quedan mamadas aquí, o sea, el que me va a cortar, el señor que me va a cortar el pelo Quedan mamadas gratis o qué, no, 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 no amigos, no, a ver, necesito checar que haya espacio para mí A ver, vamos a ver, checo aquí, perfecto, a ver qué día está disponible, no mames, no hay nada disponible No, si hay disponible, el sábado, el sábado está disponible Pero, ¿qué tal si me dejan el cabello bien culero? No, 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 eso no lo quiero, no lo quiero Mmm, chingue su madre, el sábado, va a tener que ser el sábado amigos A ver, lo voy a poner el sábado a las 8 de la mañana ¿Quién vergas va a irse a dar un corte de cabello a las 8 de la mañana? Esas sí son mamadas amigos Esas sí son mamadas, la gente que se va a irse a cortar el cabello a las 8 de la mañana, ¿qué les pasa? O sea, uy, ¿qué pasó con el lighting? Se ve bien culero el pinche lighting, no mames Ya está, a ver, voy a hacer la cita, ¿qué le pongo? Le pongo algo así en especial, que dice, dice, ¿quieres que te hagamos algo en especial? Por el dinero que cobran, pues no mames, de todo, que me regalen un pinche Tesla ahí en corto, ¿no? Una mamada así Este, ¿quieres, eh, qué le debería poner amigos? A todos los que dicen que no, que no, que ustedes me van a dar el corte de cabello, ¿qué? Ustedes van a aguantar estas pinches greñas en pleno verano, cabrón, en pelo verano, mira nomás Mira nomás, mira nomás, mira nomás Lo largo que llegan las pinches greñas, cabrón, ¿no les da vergüenza eso? ¿No les da vergüenza esto? A mí sí Eh, porque ustedes no cargan con las pinches greñas todos los días A mí me toca salir así, cabrón A mí me toca salir así, mira nomás Ay, cabrón Ay, aguas, cuáquete, te salió cola No mamá, ustedes no son los que Los que andan lidiando con las greñas Y todo eso, ustedes no son Por eso se les hace muy fácil decir No lo hagas, no lo hagas Otra, otra amigos Cuando me voy a ir a correr, porque ya salgo Todas las mañanas a correr, soy bien chingón Mira, se me hace así Así, cabrón, no mames Así, así se me ve el cabellito cuando corro Miren, voy a poner aquí Así, cabrón No, qué puta vergüenza Y luego dije, y luego dije Me voy a hacer una colita con el cabello Y me veo bien pendejo Entonces digo, mejor Me conviene ponerme pelón Eso es lo que me conviene Me conviene ponerme así bien pinche pelón Si no, ¿qué más hago, amigos? ¿Qué putas más hago? No, no, no Me conviene pelarme las pinches greñas Así, de rápido y en corto A ver, voy a hacer la cita ¿Debería poner alguna petición en especial en mi cita? ¿Qué opinan? ¿Debería poner alguna petición en especial en mi cita? ¿Qué debería poner? Dice, quiero unas ganas de hacerse De hacerte trenzas, Lick No, no, ¿cuáles pinches trenzas? ¿Cómo ven? ¡Qué mamadas! ¿Cómo que pinches trenzas se pasan de... ¡Ah, no! Este, ya apestaba, Lick ¿Apestas tú? A ver, ¿cuál es tu pinche nombre? ¿Cuál es tu pinche nombre que dijo que apestaba? A ver, deja ver Ya apestaba, Lick Alondra Alondra, ponte a hacer tarea Voy a ver todos tus pinches mensajes Voy a ver tus pinches mensajes Dice, pinches greñas Oye, Alondra, eres una pinche hater, ¿eh? Amigos, estoy leyendo los mensajes de Alondra No mames, Alondra No, este ni lo quiero leer Este ni lo quiero leer, Alondra Eres una pinche grosera Eres una pinche grosera, Alondra Y voy a poner tu nombre Bueno, no, 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 no Porque no, no, no Quiero que le diga hate a Alondra Pero voy a poner tu pinche mensaje A ver si vergüenza no te da, Alondra Y no mames, Alondra Aguanten, aguanten Miren Voy a exponer aquí el mensaje de Alondra No te da vergüenza Hacer una pinche grosera, Alondra Iré nomás Iré nomás lo que anda diciendo Alondra Iré nomás Ay, Alondra ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, culera? ¿Cómo que pinches greñas de tal? ¿Qué vergas te pasa, Alondra? Iré nomás Qué grosera ¿No te da vergüenza ser grosera, Alondra? A ver, ¿cuándo? ¿Y cuándo fue eso? Enero, febrero, marzo, abril, mayo Enero, febrero, abril, marzo, mayo En mayo No, en mayo Sí, en mayo En mayo, Alondra En mayo 21 Me dijiste pinches greñas de Tarzán ¿Qué chingados te pasa? Y luego dice Voy a rezar por Quackety Ese es otro No lo mates, culero Y apestaba alic Has mandado 7 mensajes desde mayo Y todos son mensajes de hate No, la chingues, Alondra Un poquito más de respeto A ver ¿Hago ya esta cita para el sábado? El sábado Porque el domingo El domingo son el día de elecciones Pero eso ya lo confirmamos después Pero el domingo va a ser el día de elecciones, amigos En el canal Quackety Se va a determinar ya Quién va a ganar las elecciones Entonces tomen eso en cuenta Este Se les va a estar dando Los lugares donde pueden ya Mandar sus votaciones Entonces Para que sepan Para que sepan El día de las elecciones Si todo sale bien Domingo Ya está Ok Voy a hacer mi cita para el sábado Ya estuvo Ya estuvo, amigos Ya se hizo mi cita Ya se hizo mi cita Para las greñas de Tarzán En honor a Alondra Me voy a hacer Me voy a cortar las pinches greñas de Tarzán Como dice Alondra Que culera Alondra Que culera Alondra Buenas tardes Isabela Gracias por las 5 subs Ahora sí ¿Qué más dijeron?